El profesional lleva ya 62 años con este y yo llevo ya hace tres años, tiene mucha historia detrás y yo creo que los primeros pasos son cosas que tienen que ver con ediciones anteriores. El festival no es algo que se empieza a generar cada año de nuevo, para cada año, sino tiene una perspectiva histórica. Pero en un festival de cine como el nuestro hay una parte que no depende de ti, que depende de la suerte, que depende de condicionantes que son ajenos a ti. Por ejemplo, nosotros el año que tiene ese, yo que sé, a Yuval Mad Gregor en San Sebastián, claro que ha habido un trabajo detrás durante años, pero lo conseguimos tener porque de pronto Yuval Mad Gregor está promocionando lo imposible por todo el mundo. Si no estuviera promocionando lo imposible en las fechas cercanas al festival, probablemente sería imposible porque está siempre rodando. Yo cogí el festival ya en plena crisis económica, yo llevo dirigiendo el festival tres años. La crisis nos afecta negativamente. Entonces nos afecta sobre todo porque nos ha creado un clima de inestabilidad. Hay mucha gente que lo está pasando muy mal, entonces teníamos miedo que aquel que venía cada día a cuatro películas, pues viniera a dos, el que venía a dos a una y el que venía a una a ninguna. Un poco por problemas económicos. Sin embargo, en los tres últimos años hemos aumentado el número de espectadores, hasta 167.000 y pico, que es una barbaridad para una ciudad de 190.000 personas. Creo que el público de San Sebastián siente el festival como suyo y bueno, tiene que haber una verdadera catombe nuclear para que deje de ir al festival. Hay otro tipo de gente que nosotros las traemos, por ejemplo, en los premios de Anostia. Entonces ahí nosotros tenemos una lista de gente que nos encantaría que vinieran. La gente nos dice, no, que está Clint Eastwood. Por supuesto, hemos intentado Clint Eastwood muchísimas veces. No hemos conseguido que venga. O a Robert Redford. Intentamos que vengan grandes figuras del mundo del cine. Entonces, bueno, nosotros mantenemos relaciones. Intentamos que Steven Spielberg, pues todos los años nos juntamos con la gente Steven Spielberg, que es una persona además a la que da gusto escuchar, un señor ya de cierta, maravilloso, que sabe mucho de cine. Hay cosas que es una pena. Por ejemplo, el año pasado nosotros teníamos anunciado en la clausura Elena Von Han Carter. No sé, conocéis la actriz, que además es la mujer de Tim Barton, etc. Bueno, es una actriz bastante importante. Y Elena Von Han Carter, tres días antes de la clausura, suspendió el viaje. Yo creo que cuando tienes un trabajo público tienes que estar acostumbrado a las críticas. Es decir, y vivirlas con mucha frialdad. De la misma manera que yo creo que hay que aceptarlas con mucha frialdad, hay que analizarlas siempre. Esas analizas críticas que te parece que no tienen razón también. Pero a veces cuando escuchas dos veces lo que te han dicho, a veces tienen razón. O tú mismo te das cuenta que tienen razón. Entonces yo creo que hay que vivirlo con tranquilidad. Un festival como el nuestro está siempre sujeto a la polémica. Es decir, lo que gusta a unos no va a gustar a otros. Bueno, yo creo que la piratería sí es un problema. Es un problema que afecta en este momento al audiovisual. Y además es un problema que a mí me cabrea bastante. Porque se ha establecido como una especie de corriente de opinión, sobre todo entre la gente joven, que la piratería es algo progresista. Y que los que estamos en contra de la piratería somos unos reaccionarios porque estamos impidiendo que se vean las películas. Dicho esto y siendo un militante contra la piratería absoluto, también es verdad que si queremos que la gente no piratee tenemos que dar soluciones. Y tal vez en España, que tenemos una piratería muy fuerte, no se están dando soluciones. ¿A qué me refiero? Formamos un cineclub que se llamó el King Kong Cinema Tardía, el grupo de cine King Kong. Entonces ese fue mi comienzo. Nosotros formamos ese cineclub por dos razones. Primero, porque era nuestra forma de hacer política, era nuestra forma de intervenir mediante la programación, mediante los debates. Estamos hablando del 79-80, años muy convulsos políticamente. La transición democrática se había producido justo entonces. Franco había muerto unos poquitos años antes. Y nosotros formamos un club porque queríamos hacer política. Queríamos crear un espacio libre de debate y que la gente pudiera acceder y que pudiera ir al cine todo el mundo. El que tenía dinero y el que no. Bueno, entonces creamos un cineclub que nos parecía un sitio interesante. A mí me impresionó mucho en mi vida un director que es Sam Fuller. Me impresionó mucho, mucho. No lo conoceréis porque es un director que ya murió. Pero me impresionó mucho cuando vino a San Sebastián. Vino entonces con la programación Mosferatu y me impresionó muchísimo. Porque era un hombre muy especial. Era un hombre, para que os hagáis idea, él empezó haciendo cine con una pequeña cámara que le agradaron. Y lo primero que grabó fue su entrada con la 1 rojo división de choque del ejército americano a liberar el primer campo de concentración de los nazis que se liberó Falqueno. La película se llama Falqueno. Entonces entró con una cámara y filmó por primera vez lo que había ahí dentro. Entonces este hombre luego con la 1 rojo división de choque liberó muchos lugares. Y era un hombre que tenía una visión muy romántica del ejército. Porque de un ejército que él consideraba democrático, que ayudaba a mantener la paz en el mundo. Y entonces yo le conocí en una época en que yo precisamente no tenía la misma imagen que el del ejército. Entonces discutimos mucho, hablamos mucho. Él de antimilitarismo, de paz, etc. Y es un hombre que me impresionó mucho por todas las experiencias vividas. Había participado en la guerra y tenía mucha vida detrás. Y hay una frase que os la transmito, porque es de esas frases que se deben transmitir de generación en generación, que él me dijo, que yo siempre he pensado mucho. Me dijo, si algún día puedes hacer algo por evitar la violencia, haz todo lo que puedas. Me dijo, porque al final yo he vivido muchas situaciones de violencia y la violencia tarde o temprano se vuelve contra todo el mundo. Es cuestión de tiempo. Entonces era un hombre que había vivido la guerra y que realmente tenía detrás una historia que me impresionó mucho. Primero, la mayoría de la gente muy importante es mucho más normal y maja de lo que parece. La mayoría cuando salen de los focos y se sientan contigo en una mesa, son gente como cualquiera de nosotros. Con unas experiencias diferentes, con una vida muy especial. Vidas que a veces les ha dado mucho y a veces les quita mucho también. Porque a veces ser muy famoso te crea muchos problemas a la hora de poder vivir con libertad. Pero yo os aseguro que yo aprendo mucho de gente muy normal, de ese director latinoamericano, ese productor latinoamericano que viene, que se ha dejado la piel, que lo que ha hecho tiene que ver con su vida. Se aprende mucho de gente anónima. Ha tomado un pincho probablemente a Bambara, en San Sebastián, que tiene unos pinchos maravillosos. Y si me fuera a cenar, por ahí pues me iría sin lugar a dudas a San Juárez, que me parece loco, maravilloso, que compartimos mi propia pasión por la gastronomía. A Durif me parece que hace cocinar poesía y me encanta ir a que me sorprenda y a ver qué nueva locura se le ha cubrido. ¡Gracias!